Las mujeres no paran. En los próximos días la capital mexicana podría decretar una alerta de género, cumpliendo así con una orden judicial, y se uniría a 18 estados que ya tienen este mecanismo, la llamada alerta de género. Pero datos del gobierno plantean que esta medida no ha logrado una reducción significativa en los ataques a las mujeres. Víctor Silva nos cuenta. Es el silencio de la ausencia de su hija Mayra Abigail, que en diciembre de 2016 fue violada y asesinada brutalmente. Encontraron a Abby, pero a mí está sin vida. Y yo le gritaba a mi hermana, no, no me puedes hacer esto, tú no me digas eso. Su madre dice que Abby, de 20 años, era una niña encantadora y con un futuro brillante, pero desde aquel día comenzó un calvario interminable por hacer justicia. Todavía no me tolaban el cuerpo de mi hija cuando ellos ya estaban libres. Araceli, junto a cientos de madres, ha luchado por declarar una alerta de género en 18 estados, un mecanismo del gobierno para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, las alertas no están dando resultados. De los 18 estados con alerta de género en México, ninguno ha logrado disminuir la incidencia de delitos contra la mujer. Los tres estados con el mayor aumento en feminicidios son Colima, Nuevo León y Estado de México. Por eso para activistas como Frida Guerrera, las alertas de género son un fracaso. Yo más que creo que falta voluntad política, de todos lados. Pero la preocupación no termina ahí. Según datos del Secretariado de Seguridad, de enero a agosto de este año ya van más de 600 feminicidios, es decir, aumentaron más del 14% respecto al año anterior. La falta de castigos y la opacidad de las autoridades han hecho que víctimas, activistas y mujeres salgan constantemente a las calles a exigir justicia por las que fueron silenciadas. Y un país más seguro para las que sí pueden gritar. En México, Victoria.